Claro, técnicamente nos estaríamos quedando atrás porque la ciudad como Piura ya cuenta con su propia Orquesta Sinfónica remunerada por el municipio de Piura, muy aparte de otras pequeñas agrupaciones. En el vigésimo aniversario de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Ica, varios integrantes indicaron que a través de los años se han consolidado como una familia, y del que representaron un variado repertorio de cánticos populares y navideños en Santuario del Señor de Lure. Bueno, primero que nada me siento muy agradecida con el profesor porque ha hecho mucho por todos nosotros. Siento que la orquesta es como mi segunda familia, me siento muy a gusto con todos acá y he aprendido bastante estos años. Afín entre nosotros por el tema musical, entonces tenemos mucho que compartir, y en lo particular me gustaría mucho más la discusión porque es muy ratificante el trabajo, uno apoyando o como cuando uno lo apoya cuando es menor. Sí, claro que sí, la música es algo muy bonito, muy hermoso, que cuando cantas expresas, te expresas lo que sientes. Incluso las canciones que vamos a cantar son algunas canciones que la mayoría de coros ha sido imposible, casi imposible hacerlo, y nosotros que hemos empezado desde abajo, lo hemos logrado, y ha sido algo de verdad increíble y muy bonito para nosotros como familia. Algunos integrantes comentaron que les agradaría continuar estudios profesionales de música, así como a uno de los jóvenes de la orquesta que se especializó en la Escuela Nacional de Música. Me agradaría mucho estudiar para ser una profesional en el violín. Sí, continúo en mi carrera universitaria como músico, intérprete en clarinete en la Universidad Nacional de Música, en la ciudad de Lima, y pues actualmente radico en Lima, pues por cuestiones de pandemia, estoy académica y apoyando dentro de lo que se pueda, lo que es. Asimismo exhortan a las autoridades poder impulsar la realización de proyectos de música y de otras formas de arte. Claro, técnicamente nos estaríamos quedando atrás porque la ciudad como Piura ya cuenta con su propia orquesta sinfónica remunerada por el municipio de Piura, muy aparte de otras pequeñas agrupaciones. En la ciudad del Cusco igualito tiene su propia orquesta remunerada por el municipio de allá, y en las pequeñas ciudades aledañas del centro del Cusco igual tienen sus orquestas, igual Arequipa. Entonces nos estamos quedando bastante atrás. Que si bien no es un movimiento que hoy en día sea muy llamativo para mucha gente, el problema no es que no sea llamativo, es que no haya la suficiente difusión y empeño de las autoridades por querer apoyar ese tipo de proyectos. Bueno, sería que no se rindan porque al comienzo va a ser muy difícil mejorar, pero si practican constantemente van a ir mejorando poco a poco hasta que sean pues ya expertos. Crea en nosotros, crea en nosotros para poder seguir adelante, para poder dar a expresar toda esta música que de verdad sentimos en el fondo del corazón y que nos apoyen sobre todo.